Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, este tipo de maestros no pueden seguir ejerciendo tan importante profesión. Y un grupo de padres de familia decidió tomar cartas en el asunto. Evidentemente es lo que tiene que suceder, que los papás y las mamás se involucren en la educación de sus hijos. En este caso, mire, evitaron que este profesor siguiera siendo las suyas. Luego de haber bloqueado la escuela Lázaro Cárdenas en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, un grupo de madres de familias inconformes con el actuar del maestro Eduardo Estrada decidieron interponer una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Pues no, dijo que sí, que sí van a hacer algo porque están defendiendo el derecho de los menores. Entonces no está bien que él los maltrate así de esa manera. Fue lo que nos dijo, pero que sí, que sí van a hacer algo. Debido a la protesta de las madres de familia, las autoridades de la escuela se vieron obligadas a suspender al profesor. No obstante, para evitar que este regrese, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, en esta ocasión quieren dejar el antecedente ante derechos humanos. Estamos iniciando la queja que es la 141-12-A y vamos a solicitar los informes correspondientes a las autoridades para determinar en su momento lo que corresponda. Si efectivamente se está acreditando esta violación a los derechos del niño. Los inconformes denuncian que el profesor llega en estado de ebriedad a impartir clases y que con frecuencia insulta, golpea y acosa a los menores. Yo les expuse por qué vine a poner mi denuncia, porque ya estoy cansada de tantas oportunidades que se han dado al maestro y él no quiere entender. Él siguió llegando borracho, él siguió insultando a los niños, humillándolos, agrediéndolos y yo ya como madre de familia ya estoy cansada. Ellas lamentan que la Secretaría de Educación no haya actuado por presión del sindicato. Acudimos a Derechos Humanos a que nos ayudaran, porque ya nosotros la verdad no creemos en la Secretaría de Educación, porque han sido muchos años y solamente nos dan largas y nos dicen una cosa y otra y no. Y entonces acudimos a Derechos Humanos a que nos ayuden, a ver si ellos nos pueden ayudar. Por lo pronto las autoridades darán seguimiento a la queja, investigarán y tomarán una resolución dependiendo de la falta. Marta Hernández, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.